La idea de traer B-York Digital, Música y Realidad Virtual al Centro Nacional de las Artes tiene mucho que ver con la vocación del CENART, que nos interesa exponer este tipo de actividades que tengan este cruce multidisciplinario que es entre el arte, ciencia y tecnología, y poder brindarle a nuestro público otro tipo de experiencia. Yo creo que B-York Digital, Música y Realidad Virtual es una experiencia única una experiencia inmersiva en donde el visitante tiene un recorrido a través del álbum Bulnicura de la cantante y que tiene un valor no nada más estético, pero que puede salir con otro tipo de conocimientos, de reflexiones a través de este tipo de experiencias inmersivas. ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo sale la gente? ¿Tú cómo la percibes? Pues el público la verdad está muy entusiasmado y la verdad sorprendido, porque nuestro público no sabe muy bien de qué va esta actividad, qué es lo que van a poder vivir, y cuando salen de la experiencia hay muchas personas que están muy conmovidas, hay muchas personas que les sorprendió mucho tener ese tipo de reacción con estos contenidos de la cantante, y la verdad es que están muy entusiasmados de poder vivir este tipo de experiencias. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de saber qué opina B-York de que está en México esta exposición o su gente cercana? Sí, a ella le encanta la idea de poder llegar a otros lados, esta no es la primera vez que se presenta en México, justo porque a B-York le interesa mucho volver a México, volver a presentar esta exposición que ella hizo al público que la quiere, y de hecho ahorita se ha presentado B-York Digital en varios países de Latinoamérica. Recuérdanos por favor qué fechas, a qué fechas, los horarios y cómo la gente puede acceder a este evento. B-York Digital Música y Realidad Virtual está abierto de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pueden comprar sus boletos en la taquilla del Cenarte exclusivamente, o a través del sistema Ticketmaster, tiene un costo de $150 pesos y también hay descuentos para estudiantes, maestros y credencial INAPAM. También tenemos otras dos salas que son Biofilia y Sala de Proyecciones Cinema Room, en donde puede el público libremente venir a experimentar de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Muchas gracias.